Y buenas señores, comenzamos con un gameplay más aquí con Borderland Bueno Aquí tenemos en esta misión que tiene precio en la presa Hay que respetar a Ronald y conseguir partes de los carritos esos que trae esta pinche gente Este cuate no suelta nada de partes Uy, que mal plan Ya viene otro puta wey A ver si lo doy desde ahí Yo le doy uno Yo tengo pondería Y te acercaste mi rey ¿Qué es lo que hay que destruir? Autos Autos, pues vamos por autos Puta cabrón, si son tan fuertes esos cabrones Bye Bueno, ustedes no me interesan, lo que me interesan son los carros ¿Qué vamos a hacer con los pinches carros? Luego por aquí se pasan unas caravanas que traen armas Eh, dos, tres Bueno, voy a calentar la cabeza Necesito automóviles ¿Ya suele alguno? ¿Algún? ¡Ahí ya viene el primer participante! Hay que adelantarnos a sus movimientos ¡Uno! ¡Ya tienes otra pieza! ¡Ay, mi rey! ¡Viva! ¡Dos! Tengo la camioneta lista para tunearla con esos adornos de bandido Consigue algunos más y se acabó Sí, 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 tú tranquila, tú tranquila que esto lo tengo ya todo controlado Todo está bajo control ¿Aquí qué onda todavía? Ay, ya ni me acuerdo de qué hay aquí Ah, no sé Pero mejor ni me acerco ¡Vamos a buscar más carros! ¡Me ha aparecido otro! ¡Otro valiente participante! No, no, no Ahorita nos infiltramos a la parte superior Primero hay que terminar aquí abajo ¿Qué hay? ¡Ah, cabrón! Se puso más mamado ¡Ah, resulta que ese cabrón va a destruir mi puto carro! Bueno, no va a... ¡Ay, si aquí tengo otro cabrón aquí enfrente! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? No mames, güey Esa gente no es normal Para el que me interesa está allá adelante ¡Ah, sumada! ¡Qué bien te lo inserté, cabrón! Necesito tu llanta ¡Y ando otro! ¿Faltan cuántos? Uno Espérate, ¿qué es esto que quedó acá atrás? No lo había tomado, ¿ah, cabrón? ¿Tienes ya ese vehículo de bandido? Roland puede aguantar lo que le echen esos ojos rojos Pero normalmente no suelo dejar que lo torturen Tiempo de la cuenta Mmm, ay, ahorita, ahorita Aguántame tantito, nada Tengo que encontrar uno más Uno más Ya vi uno, ya vi uno Ya te vi, cabrón ¿Para qué no te escondes bien? Ya Ya cayó ¿Será que ya volvemos con esta tipa? Vamos, vamos, vamos Vivir una vez con ella No nos, no nos adelantemos Fuera de aquí va a estar dos Mátense entre ustedes ¿Dónde está Eli? Ah, pero es que sí Aquí tenemos más misiones, güey ¿Dónde? ¿Dónde están las misiones? Bueno, ahorita vemos Ahorita vemos Primero lo primero Ahí está la chica Su carruaje está listo Vamos a hacerle algunas modificaciones Y podrás ponerte en marcha Ahí va Puta, ahí va la caravana afuera A ver, ¿qué dice? Eh, te ofrezco trabas ¿Has visto esos adornos míos Que han puesto los Hodunk en sus coches? Se están metiendo conmigo A ver, el diseño mola mucho ¿Por qué no te cargas unos cuatros Si me traes los adornos? Ok, ok, ok Dame chancecito Y ahorita te atiendo Pero primero necesito encontrar ¿Dónde están las misiones? Ah, acá está este cabrón Te lo diría Pero entonces tendría que matarte Estoy en territorio Comanche Mis colegas me han echado De su escuadrón de giróptero Y ahora lo están celebrando Con una ronda de voleibol macarra Róbales los balones Y quémales la red Ok Ok, entendido ¿Qué tanto sacamos ahorita de misión? Entendidos Tenemos dos Sanctuary Tenemos uno que entregar Y Three Horse Valley Presión en la presa Yo creo que primero eso Una imagen positiva ¿Qué hay que hacer? Dice Recoge los adornos de Ellie Uff Y demasiado cerca Para los misiles ¿Qué hay que hacer? Subir al campamento ¿Verdad? Ah, ok Bueno Entonces Vamos para acá Y a recoger un poquito de adornos No, no No, está de más ¿Dónde estaba la caravana? Ya se pasó Me lleva a la puta madre Ah, cabrón Ahora, puto Estupendo Ahora pilla ese adorno Sí, ahí voy Ahí voy Ahí voy Uno Mi madre, Moxie Siempre me decía Que si perdía peso Los hombres me harían más caso Eso demuestra Que no tienen ni idea De que los chicos Que se llevó el culpable De que no se puede hacer nada No escapen, cabrones No, que están locos Eso es el último Ahí va Todo esto me recuerda Porque vine aquí En primer lugar Viví un tiempo En Sanctuario Pero Moxie No dejaba de atosigarme Con que trabajara Para ella Me pusiera maquillaje Perdiera peso Aláxate Y me vine a ir Para buscarme la vida Uy, papá Uy, papá ¿Para qué te digo Que no sé si? Y me lo van a contar Como piezas de Ok Consta que yo no quería Pero bueno Ay, coño Que me caigo Ah, si aquí está La plataforma Uy, eso se ve Bastante bien Uy, vieron todo eso Ay, cabrón Qué difícil 138 4.99 Llévatelo De una vez No tiene tan buena puntería Pero bueno Algo es algo Y yo me voy a buscar Más gente acá Necesito más Más víctimas Porque esas dos Anteriores no contaron Aquí viene otra Ya te alcancé, cabrón Tres 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 Sorry ¿Quién más? ¿Quién más? Necesito unos más Creo que por acá Debe haber Uno que otro Ya no hay más Ya están muertos Todos Ya se cansaron No puede ser Espérate que ya encontré Unos acá Creo que vi Alguien que Andaba por estos lares Juraría que vi Alguien aquí Ahí están Ahí están Ya decía yo Que no estaba Mis ojos No me engañaban Eso cabrón Bien centrado Cuatro ¿Qué te parece ese diseño? Como un águila Que se eleva Por el cielo De medianoche Solo pesa 150 kilos Y tiene un ketamen Que te cagas Ok Me faltan dos Me faltan dos ¿Será que sigan apareciendo Estos cabrones? ¿Será que sí? Uy Pero sí fueron los que Con peor suerte Corrieron Cinco Vamos a ver Si ya reaparecieron Algunos por acá No estoy seguro A ver Mis reyes Alguno más Por aquí Nadie Nada Solo uno Por favor Vamos amigos No lo puedo creer Me los acabé ¿Será que salgo Y vuelvo a entrar? Que así no se vale Una vuelta más Una vuelta más Si no aparecen Vamos a reiniciar Ya nada más Para matar al último Y se acabe esto Uy Que chafa Pinche gente Cobarde Vamos a salir Guardar y salir Yo creo que no me quitan Los cinco que llevo Espero y no Espero y no Vamos a ver Apúrate mi rey Continuar Vámonos Vámonos ¿Dónde está el carro? Acá Cinco de seis Vamos por el último No No se recicla Ay no Solo hay de este tipo Ah puta madre Es el único que tengo Ah no Es este Ahorita lo cambiamos Pero primero quiero mis lanzamisiles Transportar al vehículo Vámonos Ay papá ya te vi ¿Para qué? ¿Para qué saliste? ¿Para qué salieron chavos? No salieron a morir ¿Me puedo alcanzar por ese lado? No le vi Falle el tiro Falle el tiro Me voy a morir ¿Qué onda? Era una caravana ¿Qué pedo? Ah, todavía falta Yo pensé que ya iba a entregarlo ¿Dónde? ¿Dónde es eso? Ah, es acá adentro Ah, sí, ya decía yo Ya me había espantado Vamos a entregar esta por casa Va uno aquí Otro aquí Aquí viene este Otro más aquí Y el último Listo, mi reina A ver, ¿qué me vas a dar? Ay, carajo Explosiones, robo y decoración de interiores Menudo día Vámonos Bueno, señores En vista del éxito obtenido Que terminamos esta misión Yo creo que nos vamos a tener que ver Hasta la próxima ¡Salezas!